que pasa gaybrons hoy os traigo el primer capítulo de la serie doctor terror donde en cada vídeo os explicaré cómo pasarse las siete fases con tropas diferentes en cada uno de ellos en el capítulo de hoy es el turno de los matones con médicos y zucas como las primeras fases son muy facilitas me las pasaré con bicharraco ya que no tienen complicación alguna en la primera fase como veis matamos a cañonera las defensas que tienen alcance al núcleo y que hacen mucho daño a los bicharracos como en este caso son ese lanzacohetes y ese conmocionador después como los morteros son muy lentos atacando ya suelto todos los bichos de golpe para que acaben con ellos y vayan directamente al núcleo bueno vamos a por la fase 2 esta es incluso más fácil que la primera contradictoriamente tendría que ser al revés sólo hay cuatro cañones que tengan alcanza el núcleo como veis les tiro una bombita cada uno de ellos y ha suelto todos los bichos directos al núcleo y acaban con él sin impedimento alguno bueno como podéis comprobar estas primeras fases son muy fáciles el que aún no tenga bicharraco soltando tropas no creo que tenga ninguna baja en la tercera fase vemos que lo único que molesta son esos cañones intentamos bajar la vida un poco a cañonera bombardeando los y les soltamos bichos encima de ellos ya que disparan de uno en uno y bueno soltando muchos bichos a la vez ellos rápido acaban con ellos sin perder apenas bichos paralizando se lanza para acelerar el proceso e incluso con la energía que había cogido de los cuatro edificios que han matado los bichos y viendo que algunos bichos habían ido a por él bajándole un poco la vida le tiro una bomba para ya acabar con él y como vemos ya los bichos sin alguna oposición acaban con el núcleo con soltura venga por la fase 4 como en las anteriores miramos las defensas que tienen acceso al núcleo y las liquidamos a cañonera matamos el combo lanzacohetes el cañón la torre de francotiradores y el llamas después suelto una de bichos porque dudo si el llamas llega a ellos al ver que no llega ya suelto el resto para que fulminen al núcleo como veis la cosa se va complicando y ya en la siguiente fase va a ser imposible no desplegar tropas creo yo bueno vamos a por la fase 5 lo primero de todo es ver por dónde vamos a entrar al núcleo en este caso por las defensas que hay en ambos lados yo creo que la mejor manera es entrar por la izquierda miramos que defensas nos pueden hacer más daño y las matamos a cañonera como vemos liquidamos esos lanzacohetes que nos pueden hacer bastante daño después quitamos ese grupo de defensas y ya luego soltamos tropas primero matones luego médicos y detrás las zucas para así que reciban menos daño las zucas que son las más débiles lanzamos unos bicharracos para quitar las minas que hay por el camino y como vemos que se han desperdigado todas las tropas lo que hacemos es reagruparlas todas a la izquierda paralizamos los dos grupos de defensas que quedaban que nos podían hacer daño y vamos directos al núcleo bueno encarrilamos ya la fase final de este doctor terror con la fase número 6 de igual manera que antes lo que hacemos es mirar por dónde creemos que es más accesible llegar al núcleo con más facilidad y en este caso me decanto por la banda derecha porque las defensas que hay son un poco más débiles y están más separadas bueno con la cañonera bombardeamos la zona que nos puede molestar más como es el lanzacohetes ese y el conmocionador y soltamos tropas soltamos tropas de la misma manera que siempre primero matones después médicos y luego zucas para que los matones se hagan de escudo ahora allí como vemos que se han desperdigado un poco las tropas reagrupamos a la derecha para que vayan así en fila todos tiramos bicharracos para que las defensas suyas se centren más en los bichos y no nos hagan tanto daño a nuestras tropas y nada seguimos el camino todo vamos a hacer toda la isla por rodeándola por arriba hemos paralizado aquel cañón porque es un cañón que nos puede hacer mucho daño y puede ir matando los matones casi de uno en uno reagrupamos tropas tiramos una curación para que aguanten un poco más los matones y ya a núcleo y como podéis ver liquidada bueno chicos ahora sí que sí vamos a por la última fase de este doctor terror la fase número 7 y lo que hacemos básicamente es mirar otra vez abrimos el mapa miramos por dónde podemos entrar y como vemos por toda la parte izquierda está llena de defensas y por la parte derecha no hay nada entonces decidimos tirar por la parte derecha vamos a bombardear las defensas que más daño nos puedan hacer bombardeamos a esos lanzacohetes y ese conmocionador que nos puede molestar bastante y soltamos las tropas de igual manera que siempre primero matones luego médicos y luego zucas una de los matones han matado y cogido la energía de esos dos bombillas que había a la derecha decidimos tirar para arriba para seguir el camino de la isla por toda la parte de arriba conmocionamos hábilmente ese lanzacohetes porque nos hubiera fastidiado muchas tropas y seguimos por la parte superior como podemos ver conmocionando todas esas defensas que están justo en frente del núcleo y tirando bichos para poder que reciban menos daño y como podemos ver ya lo que queda es reagrupar tirar un shock y una curación y esperar a que reviente del núcleo de esta última fase del doctor terror pues nada chicos espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle al like y suscribiros venga KeyBrons hasta la próxima mucha suerte en vuestros ataques ¡Adiós!